Jerez de los Caballeros acoge el próximo 21 de mayo, sábado, la celebración del 18º Concurso de Pintura al Aire Libre Francisco Benavides, convocado por el Ayuntamiento a través de la Universidad Popular, con el apoyo de la Diputación Provincial de Badajoz. La gran riqueza patrimonial de nuestra ciudad, conjunto histórico, artístico y monumental, su bello entorno natural, sus calles plenas de tipismo y sus gentes, volverán a ser inspiración para los artistas que se den cita en este concurso que este año cambia su fecha de celebración. Pues sí, efectivamente procedemos a cambiarle la fecha al sábado 21 de mayo, una fecha que se ha consensuado desde la Universidad Popular a través de estas últimas ediciones, se ha estado viendo junto con el jurado qué fechas serían más propicias para que tuviéramos una mayor participación y también intentará que esos participantes pues no solamente tuvieran específicamente ese día en la localidad, sino que además pues se quedaran, se alojaran, degustaran nuestros productos y pasaran un fin de semana. Para ello también se va a complementar con una serie de actividades que tendremos durante ese fin de semana. Un trabajo constante que se hace desde la Universidad Popular, con Luis Fernando a la cabeza, que trabaja intensamente para que la logística de este concurso salga lo mejor posible. Esperemos que tenga muy buena aceptación. Como decíamos será el sábado 21 de mayo, los participantes empiezan a inscribirse en la oficina de la Universidad Popular y luego podremos ver esas obras en la plaza de la Alcazaba de seis y media a ocho de la tarde. Se entregarán los premios a las siete de la tarde. Esperamos que se anime la gente a participar. También hacer un llamamiento a la población local, que nos consta que hay muy buenos artistas que se sumen a participar en este concurso y que también formen parte de esta trayectoria. Ya sabéis que las obras premiadas luego pasan a ser propiedad del asuntamiento, que luego disfrutaremos en distintas actividades que se hacen durante el año, poder visitar esas exposiciones que se realizan y conocer todas las obras participantes. Unas obras que pasan a propiedad municipal y a este inventario que tenemos tan espléndido de este concurso. Invitaros a todos a que conozcáis estas obras que participen, que se disfrute de esa exposición que tendrá lugar en la plaza de la Alcazaba y, por supuesto, que luego se sigan sumando las distintas propuestas que tendremos durante ese fin de semana. Pueden participar artistas mayores de 15 años. La inscripción y el sellado de los soportes tendrán lugar el mismo día del concurso, de 8 de la mañana a 10 y media, en la sede de la Universidad Popular en la plaza de la Alcazaba. Se registran los pintores que van llegando a Jalea de los Caballeros desde las 8 de la mañana hasta las 10 y media. Tienen ese plazo para registrar, hacer una ficha individual con sus datos personales y les sellamos el lienzo. Luego ellos ya eligen el lugar de que Jerez, donde quieren hacer su trabajo, ponerse a pintar y hasta las 5 de la tarde, 5 y media, pueden estar realizando su cuadro. Y a partir de las 6 ya lo tienen que tener colocado en la plaza de la Alcazaba, que va a ser el lugar definitivo de la exposición de los cuadros y donde el jurado va a valorar. El jurado también valora durante el día el trabajo que van haciendo porque van visitando los diferentes lugares en los que están situados. Pero luego, finalmente, a las 6 de la tarde ya el jurado empieza a ver los cuadros y toma la decisión. Y como ha dicho María Ángeles, este año se van a entregar los premios a las 7 de la tarde aquí en la plaza de la Alcazaba. Son unos premios bastante bien dotados, creo yo, para lo que se ven por otros concursos de pintura al aire libre en la provincia, en la región, incluso por algunas comunidades cercanas. El primer premio son 1.800, el segundo 1.300, el tercero 1.800 y el cuarto 1.400. Todos estos premios, los cuadros ganadores, con estos premios van a pasar a formar parte del patrimonio, como ha dicho María Ángeles, del Ayuntamiento de Jerez. Y luego hay tres ascesis de 100 euros cada uno que se entregan a aquellos pintores que el jurado estima que su trabajo se puede valorar o se puede obsequiar con unos 100 euros, que no nos quedamos con ese cuadro, sino que su trabajo se premia con un ascesis de 100 euros. La sensibilidad artística de cada pintor se ve reflejada en el cuadro, en el cuadro que realiza, aunque sea la misma imagen que pueda realizar otro pintor, pero al repetirse los motivos vemos diferentes maneras de trabajar. Luego, claro, Jerez de los Caballeros tiene muchísimo pintoresquismo como atracción para los pintores, que muchos de ellos vienen por primera vez o incluso los que han llegado ya de otras veces, pues muchas veces no saben en qué lugar tienen tanto o tanta imagen, tanta estampa que pueden representar, que muchas veces les lleva un rato elegir el lugar ideal. Y muchos de ellos que no conocían Jerez de los Caballeros se ven encantados porque dicen que el pueblo sí es bonito y el turismo, ya lo vemos todos el turismo que tenemos en Jerez y que les llama mucho la atención porque quizás no han estado por esta zona nunca o no lo conocían y se llevan una grata impresión del pueblo.